hola cómo están bienvenidos nuevamente a este canal y bueno pues en esta ocasión les traigo una galería de tacones o zapatillas con aplicaciones de flores ya sea en tercera dimensión como los que están viendo en pantalla en este momento o también con estampados en tela o bordados y puesto que ya se acerca la temporada de primavera pues la verdad es que estos diseños van súper apropiados para la temporada les comento también que muchos de los diseños que pueden ver en esta galería son de diseñador pero también los pueden encontrar en aplicaciones como aliexpress o shane ya que a veces me preguntan recuerden que yo subo ideas que encuentro por todo en internet y simplemente es para que les sirvan de inspiración y bueno pues las dejo para que disfruten el vídeo recuerden regalarme su like comentar compartir y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y pues nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.